Hola estimados amigos de Arche, traemos para ustedes un nuevo material educativo en el ámbito de la psicología y la pedagogía. En esta ocasión vamos a explicar el test de Denver, para qué se aplica, qué se evalúa, qué mide, cómo. Vamos a realizar ejercicios prácticos a un niño, ya de una determinada edad, para que ustedes vean la aplicación del mismo y después los resultados que obtenemos una vez aplicada dicha prueba. Así que, acompáñanos en el video de principio a fin, para que compartamos juntos este proceso de aprendizaje. Bueno, vamos a proceder con la explicación del test. Bueno, tenemos acá el test de Denver, que se utiliza para evaluar el estado del desarrollo de un niño, en base a su edad cronológica. Qué tanto nivel de madurez tiene en su desarrollo con respecto a su edad. Este test se aplica en niños desde un mes hasta los 6 años, y evalúa específicamente el desarrollo psicomotor, que como ya lo decía, según la edad que tiene. También, evalúa cuatro áreas específicas, como lo son la motora fina, la motora gruesa, el lenguaje y la habilidad social. Entonces, cada una de estas áreas presenta actividad específica que el niño, con respecto a su edad, ya debería de tener desarrollado. Entonces, al momento de aplicarle el test, evaluamos si efectivamente ha alcanzado un nivel de desarrollo óptimo, según la edad que presenta. Ahora vamos a proceder a la aplicación de la misma. Bien, vamos a proceder ahora a explicar cómo se aplica dicha escala. Este documento lo van a tener en la descripción del video, para que puedan descargarlo y utilizarlo perfectamente. Acá lo que se retoma, uno, es la edad cronológica del niño. En nuestro caso, vamos a trabajar con el niño Gabriel, el cual tiene 15 meses cumplidos. Entonces, vamos a fijarnos acá, en la parte de arriba, que aparecen estos números. ¿Sí? Esos números hacen referencia a los meses, ¿no? Y a los años, ¿verdad? De los niños a los que les vamos a aplicar. Entonces, acá los tenemos reflejados. Vamos a ubicarnos, ¿verdad? En este caso, los 15 meses que aparecen acá. Acá tenemos los años. ¿Sí? Y acá tenemos los meses. En este acápice. Entonces, vamos a retomar el 15, ¿no? Lo ubicamos. En este caso, lo tenemos acá. El 15 va entre el 14 y el 16. Y vamos a trazar una línea. A una línea recta. ¿Ya? Entonces, ubicamos la edad cronológica del niño. Ya sea en meses o en años. Y trazamos una línea. Sobre esa línea, todas las actividades o los ejercicios que se encuentren al lado izquierdo. Son los que se le van a aplicar al niño. ¿Verdad? Actividades que efectivamente, según su desarrollo, ya debería de realizar. Entonces, vamos a tomar en cuenta dichas actividades. Las cuales vamos a aplicarles a él para evaluar el desarrollo que tiene en cada una de las cuatro áreas. ¿Verdad? Como ya decíamos. Es motora fina, motora gruesa, lenguaje y habilidades sociales. Entonces, retomando el caso del niño Gabriel, que ya trazamos la línea. ¿Verdad? ¿Cuáles son las actividades que vamos a tomar en cuenta? Como ya decíamos, las que están alojadas a la izquierda. ¿Ya? Estas actividades, ¿verdad? Que comienzan a la izquierda, pero terminan a la derecha. Son actividades que el niño apenas está o va a comenzar a aprender. Y que las vamos a evaluar posteriormente ya cuando tenga, en este caso, 22 meses de desarrollo. Entonces, pues ahí tenemos las actividades que vamos a aplicar. Ya eso es lo que ustedes van a tomar en cuenta como tal. Trazan una línea en base a la edad cronológica del niño. Y todas las actividades que se encuentren de esa línea hacia la izquierda son las que vamos a evaluar. Para ver si el niño las realiza de manera adecuada o si presenta dificultad en alguna de ellas. Así que vamos a proceder con la aplicación de las mismas. Bien, vamos a pasar a la parte aplicativa del test Denver. Para ello vamos a aplicar el mismo, ¿verdad? El niño Gabriel Alejandro, el cual tiene una edad cronológica de 15 meses. ¿Verdad? Y vamos a ir aplicándole cada una de las habilidades. Que en este caso son cuatro. Y vamos a comenzar con la primera, que es la motora gruesa. Para ello vamos a aplicar los siguientes ejercicios de actividades. De pie de cinco segundos. Camina apoyándose en mueble. Aguanta bien de pie. Se agacha e endereza. Y se pone en pie apoyándose. Entonces vamos a pasar a la parte aplicativa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ahora vamos a continuar con la segunda habilidad, que es motora fina. Para ello vamos a aplicar los siguientes ejercicios. Sentado busca objetos, pinzamiento objetos, presión pulgar dedo y pasa objetos de una mano a otra. Así que pasemos a la aplicación. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a pasar a la tercera habilidad que corresponde al lenguaje. Para ello vamos a aplicar las siguientes actividades. El niño realice, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Papá! Y que emite sonidos, que emite sonidos que nosotros le vamos a hacer a ver si él lo reproduce también. Así que pasamos a la aplicación. ¡Mamá! ¡Llamala! ¡Llamala! ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡Oye, oye, oye, Gabriel! ¡Papá! 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 ¡Por eso! Llama a tu papá para que se lo des. ¡Papá! 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 A ver si es el sonido, a ver si es el sonido. ¿Cómo le hace la gallina? ¿Cómo le hace? ¡Llamala! ¡Llamala! ¿El gallito? Por eso, el gallito, el gallito, ¿eh? ¡Ay, mamá! ¡Bien, bien, bien! Bien, vamos a aplicar las últimas pruebas de habilidades. En este caso correspondiente a la habilidad social, vamos a realizar las siguientes actividades. Tímido con extraños, juega con tranquilidad, con objetos y bebe pacha por él mismo. En este caso, lo que corresponde a la primera actividad es algo que se ha notado, ¿no? Puesto que él se ha relacionado muy bien con nosotros, que no convivimos con él. Entonces, creo que esta parte ya la tenemos solventada. Entonces, vamos a proceder a realizar las tres que tenemos a continuación. Así que, pasemos a las actividades. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!